a la presión también de la morena de chile el cielo está gris hay oscuridad desde que te viste no puedo pensar las noches de estrellas quedaron atrás es un imposible poderte olvidar el cielo está gris porque el amor que quiero está muy lejos las noches bonitas quedaron atrás el cielo está gris porque el azul del cielo está en tus ojos se fue tu mirar y todo lo bonito te lo llevaste tú el cielo está gris porque el amor que quiero está muy lejos las noches de estrellas quedaron atrás es un imposible poderte olvidar el cielo está gris porque el amor que quiero está muy lejos las noches bonitas quedaron atrás el cielo está gris porque el azul del cielo está en tus ojos se fue tu mirar y todo lo bonito te lo llevaste tú y todo lo bonito te lo llevaste tú ándale pues complacidos por ahí con esto también claudia por ahí la morena complacida va a seguir avanzando y complacidándonos con más medidas